Llegó el momento No ven el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaña a la suerte Sá, mí, lá, mí, lá, sá, calegua Porque esto es África Sá, mí, lá, mí, lá, qué, qué Huaca, huaca, é, qué Sá, mí, lá, mí, lá, sá, calegua Porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo que siento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Sá, mí, lá, mí, lá, sá, calegua Porque esto es África Sá, mí, lá, mí, lá, qué, qué Huaca, huaca, é, qué Sá, mí, lá, mí, lá, sá, calegua Há, mí, lá, 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 mí, En la huajada Saminamina Saminamina En la huajada Saminamina Saminamina Eje Saminamina Anahuaca Saminamina Eje Saminamina Porque esto es África Saminamina Saminamina Sanjarewa Anahuaca Saminamina Saminamina Sanjarewa Anahuaca Porque esto es África Porque esto es África We all have to come We all have to come We all have to come Porque esto es África We all have to come